Diario de un esquizofrénico Detrás del muro Dedicado a los esquizofrénicos A su familia A los que no los comprenden A los que lo intentan A la esquizofrenia Aluche Jueves 30 de diciembre de 1993 Estoy nervioso Sé que no es normal Tampoco es normal que me persigan A la gente no debería importarle Lo que hago o dejo de hacer Sin embargo, se deleitan con mi nerviosismo Intentan descubrir un fallo en mi persona No lo soporto A veces ni siquiera soporto a Gloria Hundido en mi sillón De presidente De una piel negra Acogedora y resbaladiza Apunto como siempre Los altibajos del día El frío Deja traslucir en los ventanales Un vaho Que me oculta la realidad de la calle Me levanto y dibujo una letra F En el cristal Miro a través de ella Luego dibujo otra Y otra Y miro satisfecho A través de las letras Veo sobre todo ilusión Gente saltándose los pasos de peatones Niños vaciando la juguetería Que queda frente a mis oficinas Veo a la dependienta de la verdulería Justo a la derecha de la juguetería Sobarse las manos de frío La veo salir De vez en cuando A mirar si fuera todo sigue igual Hoy Lleva un jersey Rosa De angora Espumoso Que no me deja adivinar sus senos Como en verano Por debajo del jersey Le cuelga un mandil verde y negro a rayas Nada estético por cierto Mira la hora en su muñeca Su novio Como de costumbre La espera en la acera de enfrente Gloria Pienso de repente Yo también tengo una vida Borro las letras del cristal Para no dejar vestigio de mis pensamientos Y me paro delante de la puerta No me gusta controlarlos Soy un jefe bastante permisivo Solo compruebo lo que sé fehacientemente Su lealtad Una empleada de administración María Laura Me mira de arriba abajo Y me guiña un ojo Me altera Tengo puesta la camisa de verde de raso Sin ninguna mancha El pantalón pinzado que suelo ponerme los jueves Y ningún presillo Se me ha olvidado dentro del cinturón ¿No se da cuenta que le doblo la edad? Se acerca aún más Y me entrega las tres libretas Que les entregué al comenzar el día Están a punto de irse Apagan las luces y la calefacción Cerran los cortinados y los ficheros Y yo vuelvo a mi sillón A dejar constancia de la hora en que me voy Tres libretas pienso Y sonrío de emoción Abro una en la primera página Y me relamo pensando en lo que me divertiré Cuando llegue a casa A mí pocas cosas me satisfacen más Que lo que me cuentan en ellas Sobre todo me interesan los motivos Que los mueve a hacerlo Su lealtad hacia mí Clínica del reposo Martes 3 de junio de 2003 Alguien se ha interesado en mis cuadernos Y por lo que narro en ellos Convengamos que un tanto coaccionado por mí Diez largos años esperando un desenlace fortuito El anciano excesivamente arrugado Y mirada siempre disipada en el muro lejano de la entrada Lleva un año acompañándonos No recuerdo su nombre Le llamamos el viejo De él recordamos de manera estoica Sus aullidos nocturnos Sin explicaciones Los otros A los que me atrevo a describir meticulosamente Son los más afectados por la cercanía de las habitaciones Algunos le ignoran No les incomodan en absoluto los alaridos del viejo Son los que además de todos Padecen de alguna afección auditiva Parece tan prepotente por las mañanas El sillón Grita Y corremos solicitos a ayudarlo Le acomodamos las piernas en una especie de reposapiés Y le calzamos las zapatillas del Real Madrid al revés Es una manía Todos tenemos manías Solo que las suyas son públicas Hay otros que llaman aún más mi atención Una jovencita Qué cabello Qué ojos ¿Quién podría suponer que algo malo pudiera sobrevenir a esa criatura? A entristecer esa mirada azul Que mezclado con el cielo parece infinita ¿Quién? Siempre la he admirado De ella me importa todo Y me preocupa, claro Yo me levantaba incluso antes de que amaneciera A escondidas Para buscar un sitio a su silla de ruedas La ubicaba delante de los rosales Muy cerca de la sombra frondosa de los almendros Nunca sonreía Por lo menos al principio Los labios de Marisa Amenazaban con hacerlo Cuando el aroma del almendro en flor Le acariciaba el vestido Toda ella era perfume Aunque Marisa insistiera En que venía del árbol Yo me había acercado lo suficiente Por eso lo sé Miércoles 4 de junio Las 9 de la mañana La mañana es de inigualable perfección Siempre me ha gustado la perfección El sol calienta de una manera comedida Los sombreros que nos obligan a poner El de Marisa sin duda Es el más bello Los demás pasan desapercibidos Incluso el mío La sombra También en su justa medida Tapa las mesas redondas del jardín Los zumos de naranja recién exprimidos Reposan en ellos Dentro de los vasos de grueso cristal verdoso Yo controlo los sorbos que beben los demás Controlo sobre todo La similitud de los niveles ya bebidos de los vasos El mío nunca lo toco Nunca lo hago Me gusta verlo intacto Fresco Perfecto El aroma ácido de la naranja Penetra en mis pulmones A través de la nariz Eso no puedo evitarlo Marisa antes tampoco lo bebía La creía cómplice de mis ideas Había que verlo cuando una de ellas Le acercaba el vaso a sus labios Bebía sin apenas respirar Nada en común Solía pensar Una cosa sí La falta de afecto Aquí ambos sufríamos de la misma suerte Aquí nos atienden Se preocupan por el excesivo sol Sobre nuestras cabezas Y del poco o mucho cansancio De nuestros cuerpos holgazanes El alma La nuestra La dejan al libre albedrío Confían en nuestro criterio ¿Quién mejor que nosotros Para resucitar los momentos de alegría Y sosegar el llanto que nos conmueve? Tenemos todo el tiempo del mundo Quizás no lo merezcamos Pero nadie nunca objeta nada ¿Por qué habría que hacerlo yo?